El Parque Ichimbía fue el escenario que acogió el pasado 21 de agosto a cerca de 300 personas que participaron en el Cometazo 2021, organizado por Radio Pichincha. Sol, música, alegría y mucho color acompañaron esta edición que busca la unión de las familias de Pichincha y el rescate de una bella tradición. Los asistentes acudieron desde las 8 de la mañana para hacer su registro en el stand de Radio Pichincha, en el que el personal de la institución los recibió con todas las medidas de bioseguridad debido a la pandemia. Y se les entregó un kit con snacks, un balón y varios regalos de los auspiciantes. De a poco, familias enteras empezaron a llenar el parque, muchos con sus cometas preelaboradas, otros llevaron sus materiales para realizar in situ sus cometas. Los sixes, el plástico reciclado, el papel cometa, la tela, el hilo y la piola fueron los protagonistas de este encuentro. Los más experimentados rápidamente pusieron a volar sus cometas, mientras que los principiantes iban buscando la técnica adecuada. En el transcurso de la jornada, algunos de los asistentes recordaron su infancia y compartieron con nosotros sus anécdotas. Recordando aquellos viejos tiempos cuando éramos niños, esas tradiciones que se han perdido y que deberían volver a repetirse, porque es una infancia muy bonita la que tuvimos antes. ¿Con quién armaba usted las cometas? ¿Igual las compraban, las armaban en casa? No, con mis hermanos, porque desgraciadamente no tuve padre y madre, pero le armábamos con hermanos. Y yo también le armaba con los sixes que antiguamente cogíamos. ¿Y de dónde se conseguían los sixes? Del monte, porque antiguamente, por ejemplo, yo vivía en Toctuco. Entonces había un monte grande en el que conseguíamos los sixes. Otros, en cambio, agradecieron que existen eventos como estos, ya que permiten conservar una tradición junto a los más pequeños y revivir buenos momentos. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, también estuvo presente. A su llegada realizó un recorrido por el parque para admirar y felicitar el trabajo de los participantes. En una rápida intervención señaló la importancia de compartir alegrías en familia. Sofi decía, a seguir las reglas del cuello, del cometazo, yo quiero pedirles que sigan una sola regla. Que disfruten, que haya mucha alegría, que haya mucha felicidad y que independientemente de los resultados de este cometazo, que la familia, la familia de Pichincha puede estar junta. Muchas gracias. Además de la fiesta de color que se vivió en el cielo del parque Ichimbía, la música de la tuna Pichincha hizo bailar a grandes y chicos. Con un amplio repertorio musical, alegraron la tercera edición del cometazo. Pero las sorpresas no pararon. Perros amaestrados de la Policía Nacional también se hicieron presentes y se robaron las sonrisas y aplausos del público, con la puesta en escena de sus habilidades. Mientras todas estas actividades se desarrollaban en paralelo, los jurados se acercaban a calificar las cometas de los inscritos. Varios fueron los parámetros que utilizaron para seleccionar a los ganadores de las tres categorías en disputa. Cometa más creativa, cometa que mayor número de materiales reciclados usó y la cometa que más alto voló. Al mediodía se realizó la premiación de esta edición, en la que se entregó varios premios a los ganadores. Matías Mera se llevó el premio a la cometa que mayor número de materiales reciclados utilizó. Para su elaboración tardó tres días y utilizó zigze, hilo plástico reciclado y mucho cariño. Gracias, Cristian. Felicidades. ¿Cómo te sientes, Cristian? ¿Munas palabras? Feliz. Feliz. ¿En concreto? ¿A qué le agradeces? A toda mi familia que está aquí, a mis hermanos, a mis padres, a mi mamá. Y a la radio Pichín. Y a la radio Pichín. Y a la tuna. Y a la tuna también para apoyar. Gracias a ti, mi amor. La ganadora de la cometa más creativa fue Maylin Paukar. Ella junto a su tío participaron con una cometa elaborada en papel, en la que plasmaron una verdadera obra de arte. Y aquí podemos indicar lo que hemos plasmado, lo que es el arte de hacer una cometa y el arte de la pintura. Hermoso, la verdad que es hermoso. Algunas palabras que quieras compartir con todos esos niños que también son amantes de la cometa o que tal vez no conocen aún. Que sigan volando y gracias a mi familia. Y finalmente, el primer lugar en la categoría de la cometa que más alto voló se lo llevó Stalin Chilie, convirtiéndose en el ganador absoluto de la edición 2021 del cometazo. Se lleva una tablet donada por la corporación favorita, un juguete personal donado por la situación de jugueteros Una verdadera fiesta de color, unión familiar y tradición se vivió este verano en el cometazo 2021. La familia de Radio Pichincha les agradece por haber sido parte de este evento y los espera en la siguiente edición. Nosotros somos el otro relato.